bienvenidos amigos del canal bueno ahora la que se va a venir en los próximos días semanas y no sé si meses dependerá de la respuesta de la otra parte pero Belén Esteban hoy ardía en cólera y es que ha dicho las cosas claras ha dicho entre otras cosas que le falta a su hija afecto y atención económica también que no es normal que le paguen las tetas a una hija y a la otra no le pague ni la mitad de la carrera pero que sobre todo también quede claro que el afecto es muy importante y la educación y la educación hay que pagarla también aparte de dársela y de dársela ya no sólo económicamente sino físicamente es decir que esté ahí cuando ella la requiera además dice que si no habla más y no tira más de la manta es porque tiene una gran hija que le para los pies o la propia andrea la que le dice mamá no hablen más y estaba todo el tiempo diciendo Belén Esteban cuando llegue a mi casa me va a caer un rapapolvo con mi hija por lo que estoy diciendo también ha querido ensalzar a alguien de la familia de Jesús Lee que es mamen y le ha dado la gracia porque es la única que se ha preocupado por parte de la familia janeiro de su hija siempre y también ha querido nombrar así un poco polo vagini pero bueno la nombrado a beatriz trapote y que de bueno que también más o menos ha preguntado a vez en cuando por ella pero sobre todo a mamen y sobre maría jose campanario ha dicho que ella no tiene nada que ver en esta historia que lo dice de corazón que con ella no tiene nada simplemente que aquí el responsable el padre es él y es él el que tiene que tomar decisiones que aquí maría jose campanario por mucho que intervenga detrás nada y también le ha mandado un mensaje es su link que cuando ella habla en sálvame y a ella le llega a él le llega información que se la hagan llegar bien o si no se vea los vídeos pero que no malmetan vale que no malmetan que lo único que está diciendo es que su vida necesita pues eso más atención y más afecto vale simplemente a ver en este caso que como padre es lógico y evidente que no puedes tratar dos hijos de forma distinta ni de forma cariñosa afectuosa ni de forma económica me parecería totalmente injusto es decir en ese sentido pues le daría la razón a belén esteban le puedo dar razón en otras cosas es su link como que no le gusta entrar al trapo y tal y prefiere lo veo estupendo no quiere entrar en este mundo ya hace muchos años que está dejado de todas estas cositas rara es la vez rara vez que hace una revista o algo cada muchos años y a lo mejor es para contar cosas suyas no de ella entonces yo creo que en este sentido belén esteban lleva parte de razón no se puede tratar a dos hijos de forma distinta no tiene nada que ver que estén separados divorciados que no viva con ella todo lo contrario que tiene que dar hasta más lástima no de no poder compartir todos esos momentos con ella y casi tienes que mimarla más para que no te olvide no por por decir algo como no estoy en esta situación no lo sé pero bueno empatizaría más con ella no dicho esto me gustaría que dejaseis vuestros comentarios cada uno también tenéis vidas a lo mejor parecida a la mía o parecía las de ellos que sois padres separados divorciados con hijos que estáis teniendo que digamos entre comillas compartir ya me entendéis y me gustaría que pusierais vuestros casos que me comentaseis de parte de quién está de estáis y si veis la reacción de belén normal es decir que le reclame a su padre que su hija quiere más cariño no yo creo que es algo normal yo no sé a no sé que me digáis lo contrario que yo respeto todas las opiniones pero me gustaría que dejará dejar ahí en la cajita de comentarios vuestras opiniones y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y y y y y y y y y